Hola a todo el mundo, soy Álvaro Nofuentes, el editor de la línea del europeo EnNorma. Y bueno, ya estamos aquí un mes más, en este caso, para hablar de las novedades que os hemos preparado para noviembre, que estarán a la venta el 31 de octubre. Como me gusta recordaros siempre, podréis encontrar mucha más información sobre estas novedades, así como también páginas de adelanto, tanto en nuestra revista gratuita DescubreNorma como en nuestra página web. Vamos a por ellas. Y nuestra primera novedad de este mes es Corto Maltés, el día de Tauro Wean. La tercera entrega de esta nueva etapa del mítico marinero creado por Hugo Pratt, que ha sido retomado de manera magistral por los españoles Juan Díaz Canales y Rubén Pedijero. Canales, en este caso, hace un guión espectacular, de los mejores de su carrera, es una absoluta maravilla. Y Pedijero, pues como ya sabréis quienes habéis leído las anteriores entregas, pues ha sabido muy bien captar el estilo y la esencia del personaje, pero también aportando su visión personal. En este caso, pues los autores nos descubren uno de los secretos mejor guardados sobre el pasado del personaje, que es cómo acabó en la balada del más alado, que es el inicio de sus aventuras, cómo acabó atado a una balsa a la deriva. Y bueno, pues como ocurre en el resto de la colección, pues os ofrecemos dos ediciones, la edición en color y la edición en gran formato en blanco y negro. Nuestra siguiente novedad es Muses, una nueva edición del libro de arte de Conrad Rousset, en este caso además con mucho material inédito y con una nueva cubierta. Sabemos que había mucha gente esperando esta nueva edición, porque la anterior ya llevaba tiempo agotada. Bueno, Conrad es un pedazo de artista que tiene cientos de miles de seguidores en redes y que además ahora está muy muy de actualidad por esa maravilla de videojuego que es Gris. Y nuestra siguiente novedad no necesita presentación, porque es ni más ni menos que la colección integral de La Mazmorra, que por fin está aquí. Bueno, es uno de los cómics de referencia dentro del cómic europeo, uno de esos clásicos que todo el mundo debería leer, una mezcla de fantasía heroica y humor cafre, que además ahora en esta colección integral podréis seguir a la perfección, porque como muchos sabréis, la serie original era un poco complicada de seguir, porque había muchas sagas que se cruzaban, la numeración era un poco extraña, pero en esta colección integral tenemos además el beneplácito de sus autores, que han elegido el orden de lectura para que sea óptimo y todo el mundo pueda disfrutar de esta gran saga como se merece. Un cómic sin el que, como dice Álvaro Pons en el prólogo, quizás no hubiera existido nunca Hora de Aventuras. Nuestra siguiente novedad es El cielo en guerra, un integral de aviación ambientado en la Segunda Guerra Mundial que nos narra la historia del mítico escuadrón francés Los Diablos Rojos. Un cómic con un dibujo clásico, con un guión excelente, que hará las delicias de los amantes del género y que pone especial cuidado en la representación y en la fidelidad de los uniformes, de los aviones que están regreados hasta el más mino detalle. Una joya para los amantes del género. Y terminamos este mes con tres continuaciones de serie. La primera de ellas es Book Libro 2, la continuación de esta serie de ciencia ficción de Enki Vilal, en la que el autor regresa a sus orígenes, nos ofrece uno de sus mejores trabajos. Un cómic de ciencia ficción que nos hace reflexionar sobre nuestra dependencia de las nuevas tecnologías y que es absolutamente magistral y que nos devuelve a un Vilal en estado de gracia una obra magnífica para descubrir por qué se considera a este autor uno de los mejores de todo el mundo. Otra continuación de serie que os hemos preparado para este mes es la juventud de Thorgal VI, el dracar de los hielos. Una nueva entrega de este spin-off que nos narra la juventud del vikingo venido de las estrellas y que está sin duda a la altura de la serie madre. En este caso seguiremos viendo cómo Thorgal intenta encontrar a su amada Aricio. Y terminamos este mes con los viejos hornos 5, Camino del asilo. Una nueva entrega de las aventuras de los viejos más irreverentes de la historia del cómic. Una serie que está siendo un éxito absoluto en Francia que haya vendido más de un millón de ejemplares, que cuenta ya con su propia película. Una absoluta joya que estoy seguro de que si le dais una oportunidad os va a encantar. Y esto es todo por este mes. Como veis un mes muy cargadito de novedades interesantes. Nos vemos en unas semanitas para hablar ni más ni menos de las novedades que os estamos preparando para estas navidades. Un saludo a todo el mundo y feliz lectura. ¡Suscríbete al canal!